Muy buenos días, esto es MG Noticias, por favor suscríbete a mi canal. Activa la campanita para recibir las notificaciones de las noticias de última hora. Colabora con nuestro proyecto dándonos un super thanks. A la vista las estafas de la reforma agraria por Álvaro Ramírez González. Gerardo Vega, exdirector de la agencia nacional de tierras, afirmó con total desparpajo que allí se podían desarrollar actividades amphibias. Le hace agricultura en verano y pesca en invierno. Ese tipo salió a hacer ese estúpido comentario cuando los campesinos que recibieron con bombos y platillos las 570 hectáreas en una pinca cerca a Mahagual, Sucre, descubrieron que la pinca es un batano, totalmente inservible. Sencillamente no sirve para ningún tipo de agricultura, ni siquiera la de arroz, que se hace con agua. Se trata de 570 hectáreas que la agencia nacional de tierras compró y le entregó a esas 130 familias de Mahagual, Sucre, y que no sirven para nada. Para un negociado, hoy los campesinos andan reclamando en Bogotá. No nos pueden dar otra tierra porque ya nos dieron esta, que es un pantano. Tierras que pasan inundadas casi todo el año, sin valor económico. Y apostaría que la ANT las compró por los lados de 10 millones de pesos la hectárea. Dinero que solo sirvió para llenar los bolsillos de comisionistas y funcionarios corruptos. ¿Me equivoco, doctor Vega? ¿Qué tal lo de actividades anfibias? Esas son las tierras pértiles que Petro anunció en su discurso del 7 de agosto, las que le ha entregado su gobierno a los campesinos. Una estafa. Sigamos. En Bosconia Cesar, unos propietarios le iban a vender una tierra de 500 hectáreas al gobierno Petro para su reforma agraria y fueron tantos los comisionistas intermediarios, además de los funcionarios corruptos que exigían su mordida, que esa tierra cuyo valor comercial es de 6 millones de pesos por hectárea, que otasada en casi 20 millones por hectárea para el gobierno. Una sobrevaloración tan descarada, pues que era la única manera de atender los pedidos de intermediarios, comisionistas y funcionarios corruptos. Pero imagínense, los dueños de la tierra tenían que hacer la escritura y pagar los impuestos de ganancia ocasional sobre 20 millones la hectárea, que es el valor por el cual el estado iba a adquirir las tierras. Los dueños de la tierra iban a recibir los 6 millones por hectáreas y de impuestos tendrían que pagar 7 millones por hectárea. Dicho de otra manera, iban a regular la tierra y pagar por ello, un millón de pesos por hectárea. Es decir, iban a perder la tierra, 500 hectáreas y además 500 millones de pesos. Y todo para llenarle los bolsillos a intermediarios y funcionarios corruptos, que exigían recibir lo suyo en efectivo. Libre impuestos, era tan bueno negocio para los pillos y tan malo para los propietarios de la tierra, que éste no se pudo materializar. Esa es la reforma agraria, unida a intermediarios y funcionarios corruptos que se alían para comprar una tierra por tres o cuatro veces su precio y entregarla a los pobres campesinos un pantano. Otro cambio del gobierno Petro. ¿Qué opinan de este artículo? Por favor, dejen sus comentarios. Muchas gracias.